Hola amiguitos, bienvenidos a Imagiland Kids, a que no adivinan qué linda historia les traigo el día de hoy. Se trata de nuestro amigo Lupo. Estoy segura que muchos ya han leído sus historias, pero para los que no lo conocen se los presento. Él es Lupo y hoy nos trae una linda aventura. Me acompañan a leerla. El libro se llama Lupo quiere ser artista, escrita por Orián Lallman e ilustrada por Eleonore Chulier. Era una bonita mañana de verano. Los pájaros cantaban, el viento movía las hojas de los árboles y las flores crecían bajo el sol. Sentado frente a una cascada, Lupo soñaba despierto. ¿Qué haces Lupo? le preguntó el profesor búho. Estoy disfrutando del paisaje. El bosque está precioso en verano. ¿Y por qué no lo pintas? Así podrás disfrutarlo también en invierno. Pero yo no sé pintar, dijo Lupo. Seguro que sí. Eres un artista, le animó el profesor búho. ¿Yo? ¿Un artista? preguntó Lupo y sonrió contentísimo. Entusiasmado, salió corriendo por todo lo necesario para pintar el paisaje. Lupo se puso a la sombra de un árbol y empezó a pintar. Al rato apareció Lupita, su novia. Hola, Lupo. ¿Qué haces? Estoy pintando. Soy un artista. Lupita miró los cuadros de Lupo. Eran feísimos. Los animales del bosque estaban horrorizados. Ajá, ajá, balbució Lupita. Creo que eres muy buen pintor. Pero la poesía te queda genial. Lupita tiene razón, pensó Lupo. Si no puedo ser pintor, seré poeta. Y se fue a buscar una pluma y un papel. Cuando los encontró, se sentó, miró a su alrededor y escribió. Hermosa mañana de verano. Con el corazón en la mano, te digo, te amo. Lupo intentó continuar el poema, pero no se le ocurría nada. Ya se estaba desanimando con eso de ser artista cuando... Hola, Lupo. Le saludó su amigo Valentín. ¿Qué haces? Pareces una estatua. ¡Claro! ¡Una estatua! Se sobresaltó Lupo. ¡Seré escultor! Y salió a todo correr. Lupo esculpió una estatua de la hija del Yeti, que posó encantada para él. ¡Ya puedes verla! exclamó Lupo al terminarla. La Yeti se acercó intrigada y... ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Gritó enfurecida. ¡Parezco una ratona! La Yeti pisoteó la estatua de arcilla y se marchó enfadadísima. ¿Por qué la habrá destruido? Dijo Lupo. ¡Se había quedado genial! ¡Ja, ja, ja, ja! Rieron los animales del bosque. ¡Qué gracioso eres, Lupo! ¿De verdad soy gracioso? Pues quizá podría ser cómico. Lupo se puso una pajarita roja. Se subió a un escenario y empezó a contar chistes a los animales del bosque. Pero el espectáculo de Lupo fue un desastre. Sus bromas no hicieron reír a nadie. El público le tiró tomates, pelotas y hasta huevos fritos. ¡Bú! ¡Qué malo! ¡Fuera! Le gritaban sus amigos. Cabizbajo, Lupo se fue a casa. Cuando llegó, se sentó en el sofá. Abrió su revista favorita y leyó. Se busca actor para interpretar el papel del lobo feroz. A Lupo se le iluminaron los ojos. Ya se imaginaba como una superestrella de cine. Al día siguiente, Lupo fue a la prueba para la película. En la sala de espera, un montón de actores aguardaban su turno. Al abrir la puerta, Lupo se pegó un susto de muerte. ¡Ah! Gritó aterrorizado al ver a todos esos lobos con cara de malos. Al escuchar ese grito tan exagerado, el director de la peli miró a Lupo y le dijo, no das nada de miedo, pero tienes muy buena voz. Deberías ser cantante. Lupo sonrió y se marchó allí con una nueva idea en la cabeza. ¡Hm! Seré una estrella de rock, exclamó cuando llegó a su casa. Después se reunió con todos sus amigos en el bosque. Voy a formar una banda de rock, les dijo. ¿Quién se apunta? Yo tocaré la batería, exclamó Pepote. Y yo el saxofón, dijo Alfredo. Pues yo la guitarra eléctrica, se animó Valentín. Y yo escribiera las canciones, concluyó Tomás. Lupita y la Yeti parecían enfadadas. ¿Y nosotras qué? Preguntó a Lupita. Vosotras seréis las coristas, respondió Lupo. Pero, ¿quién cantará? Preguntó entonces la Yeti. Yo, exclamó Lupo. Entonces empezó a cantar y sus amigos se quedaron alucinados. Lupo tenía mucho talento. La, 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 la. Cantaba. Bueno, mañana empezaremos a ensayar, chicos, dijo Lupo. Los amigos se despidieron y se fueron a sus casas locos de contentos. Lupo y sus amigos inventaron un nombre chulísimo para la banda, los Lupitos Roqueros. Compusieron un montón de canciones marchosas y quedaban todas las tardes para ensayar. Cuando se sintieron preparados, decidieron dar su primer concierto y pegaron carteles por todo el bosque. Los Lupitos Roqueros. Por fin llegó la gran noche. Lupo se subió al escenario. Respiró hondo y comenzó a cantar. Cuando terminó la primera canción, estallaron los aplausos. Otra, otra, gritaba el público entusiasmado. Lupo sonrió y miró a sus amigos, agradecido. Sin su ayuda, nunca habría llegado a ser un artista. El concierto fue todo un éxito y la fama del grupo se extendió más allá del bosque. Pronto, la banda de Lupo ocupó las portadas de todas las revistas de música. Lupo era muy feliz, aunque la fama también tenía sus inconvenientes. ¡Sacarra! Sí. Y bueno, amiguitos, ¿qué les pareció esta aventura de Lupo? Intentó hacer muchas cosas antes de encontrar lo que realmente le gusta, ¿verdad? Y lo más importante es que no se desanimó nunca. Si te gustó este cuento, no te olvides darle like al video y suscribirte para más divertidas y emocionantes historias. Nos vemos pronto aquí en tu canal Imagiland Kids. Adiós.